Las autoridades nicaragüenses entregaron el primer lote de autobuses rusos del año 2023 a cooperativas del transporte colectivo de Nicaragua. Y ya arrancando este año 2023, ya ingresaron 150 buses de la Federación Rusa. Esto se le llama modelo paz, paz, que es lo que queremos en el mundo, la paz. Y bueno, tenemos 150 en estos momentos y ya vienen otros 150, es decir, 150. O sea que tendremos un total arrancando el año, fíjense, de 300. 200 nuevos autobuses rusos, modelo paz. Estamos haciendo entrega, aquí están los compañeros transportistas. Hacemos entrega para León, 60 unidades de transporte para León. Para Chinandega, 30 unidades de transporte. Para Tipitapa, 20 unidades de transporte. Para Estelí, 10 unidades de transporte. Para Matagalpa, 10 unidades de transporte. Para Masaya, 10 unidades de transporte. Para Juigalpa, 5 unidades de transporte. Y para Ginotepe, 5 unidades de transporte. Esta primera flota entregada a conductores y cooperativas está compuesta por 150 autobuses que vinieron desde la Federación de Rusia. Cabe destacar que entre los meses de marzo y abril de este año, Nicaragua estará recibiendo una segunda flota de 200 nuevos autobuses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.